Aquí estamos señores en un parquecito en el propio centro de San Miguel. Vean qué bonito árboles, qué bonito que tengan un pulmoncito en el propio centro de San Miguel de este conjunto de árboles bien bonito. Y esto, pues pensé que no íbamos a hallar algo así aquí adentro del propio centro de San Miguel, pero no, es grande, pueden ver, ahí está. Vean cuánto arbolito. Es un poco grande. Está como dentro de unas polonias. Y aquí, pues, está pasando una, vean, ahí es un, ahí hay un como tipo puentecito y aquí, pues, creo que es un paso, un desagüe, que en el invierno, pues, debe de crecer mucho porque se ve, se nota hasta el nivel que llega. Y veanlo todo. Pues, les puedo asegurar que está bastante fresco, que yo, pues, no me he quitado lo que es el suéter desde que salimos de San Salvador. Y, pues, a veces, en otras ocasiones que hemos venido, pues, está extremadamente caliente, pero no. Y, pues, ahora sí, está muy, muy bonito el viaje. Pero acá les muestro este parquecito. No sé si sea un parque, creo que no. Solamente es un pulmóncito de árboles que han dejado cabal en el propio centro de San Miguel. Este, y, pues, ahí estamos. Ahí está el desagüe, te le digo, y el puentecito. Acá enfrente hay unos talleres. Hay como unas casas de colonia. Ahí está una, ese árbol grandote que tenemos aquí enfrente es de tamarindo. Y, pues, aquí estoy viendo que vamos a ir a darle, caminando un poquito más. Vean qué bonito están, bien, bonito, bonito este lugar. Ahí tenemos una veterinaria. Allá hay, este, más casas de colonia. Es adoquinada la calle. Vean qué bonito están, señores. Bonito, bonito. Les estoy enseñando desde otro ángulo. Vean. Así de que aquí les dejo otro pedacito de San Miguel. Siempre, por favor, vean los videos hasta el final. Apóyenme. Síganme. Y, pues, suscríbanse. Compartan y den like. Por favor, siempre en Miranda en Acción. Cuando no esté en cocina voy a andar dándole videítos de los lugares en donde ande. Y enseñándoles, pues, que sea lo poquito que se pueda de nuestro país, El Salvador.